Bien, por supuesto, en el Callao todos están preocupados sobre cómo reaccionar ante un sismo y posibilidad de tsunami. Anoche se registró un movimiento telúrico y vamos a ver cuál fue la reacción de quienes viven ahí. La tierra sigue temblando, sobre todo en Lima. La noche de ayer los dimeños fueron sorprendidos con un sismo de 4 grados registrado a las 7 con 54 de la noche. Un fuerte ruido lo antecedía. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro del movimiento telúrico de regular intensidad se ubicó a 54 kilómetros al oeste del Callao. Hasta el momento no se ha reportado daño alguno. Sin embargo, los movimientos continúan. Hace dos días otro sismo también causó alerta. Su epicentro se ubicó a 39 kilómetros, también al oeste del Callao, con una magnitud de 3.6 grados en la escala de Ritscher. Como se recuerda, Lima lleva más de 270 años de silencio sísmico y los propios sismólogos han pronosticado un sismo de grado 8. Más vale estar prevenido ante cualquier eventualidad y tenga a la mano su mochila de emergencia. En estos casos es mejor enviar mensajes de texto para que las líneas telefónicas no lleguen a colapsar.